Mucho cine argentino, ¿no? Mucho cine argentino, por suerte. 21 grados dos décimas es la temperatura. Es un día divino. Ha sido un día divino el de hoy. Vamos a ver cómo sigue. Está Gabriel Andriti con todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cecilia Pablo. Buenas noches para todos. Hoy tuvimos una tarde espectacular. La máxima alcanzó los 26 grados. Tuvimos prácticamente el cielo totalmente despejado todo el día. El viento sopla leve del noreste y mañana seguirá ascendiendo la temperatura con muy buenas condiciones meteorológicas. 15 grados será la mínima, 27 grados la temperatura máxima en un viernes con muy poca nubosidad, cielo apenas algo nublado. Un poquito más de nubosidad el día sábado. En las primeras horas de la mañana pasará nubosidad sobre la ciudad de Buenos Aires, pero rápidamente se irá desplazando, por lo tanto será una jornada a pleno sol y con ascenso de las temperaturas mínimas de 17 grados máxima que rondará los 28 grados. Pero el domingo, atención, habrá un cambio de viento al sector este. Ingresa un poquito más de aire frío a la zona central de nuestro país, por lo tanto tienden a desmejorar las condiciones meteorológicas, especialmente en horas de la tarde, tiempo inestable en la ciudad de Buenos Aires, con 19 grados de temperatura mínima y 26 grados de temperatura máxima. El lunes se va a sentir un poquito más el descenso de temperatura. Y para aquellos afortunados que están paseando por distintos puntos turísticos de nuestro país, les contamos que Mar del Plata, hoy con una temperatura máxima allí también de 26 grados, mañana seguirá el buen tiempo, 29 grados la temperatura máxima para disfrutar la playa. El viento seguirá soplando del sector norte, ascenso de las temperaturas y muy buen tiempo. Ya a partir del sábado comenzará a aumentar la nubosidad, no hay que descartar ya a partir de la noche del sábado la probabilidad de algunas precipitaciones, pero con calor, 28 grados será la máxima. Ya el domingo el viento cambiará al sudeste, descenderá la temperatura y la probabilidad de algunas precipitaciones, condiciones ideales para leer un buen libro, 15 la mínima, 20 grados de temperatura máxima para Mar del Plata. Aquellos que eligieron la zona de Córdoba, las sierras de Córdoba, muy buen tiempo, calor, tanto viernes, sábado como domingo, máximas de 29 a 28 grados, pero allá a partir del día domingo en las zonas serranas no hay que descartar alguna tormenta en forma aislada. Aquellos que eligieron en el norte argentino, en Iguazú, mucho calor, mucha humedad, 29 a 30 grados la temperatura máxima, no hay que descartar eso también, que a partir del día domingo comiencen a tener algunos chaparrones en forma aislada, posiblemente mañana también tengan algo de inestabilidad, pero en el sur de Misiones. Y por último, los que eligieron la Patagonia, buenas condiciones meteorológicas. Hoy la máxima también alcanzó los 25 grados, mañana seguirán las temperaturas elevadas, 25 grados la máxima con buen tiempo, pero ya con aumento de nubosidad. El fin de semana ingresará aire frío, por lo tanto lluvias a partir del día sábado, 18 grados la máxima. Y el domingo ya descenso importante las temperaturas, valores de máxima de 14 grados con abundante nubosidad. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. Muy bien, Gaby.